¡Vamos, Franco! Para grabar tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado Déjame soñar, lo sé que esto no es cierto Porque lo siento apenas un instante Vivir de sueños es lo verdadero No sé paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña yandina Mía, por siempre solo mía Mujer, niña yandina Mujer, niña yandina Muchas gracias Un aplauso para nuestra reina ¿Dónde está nuestra reina? ¿Por dónde está? Que no la veo ¡Felicitaciones! Tantos recuerdos que llevo conmigo De esas quietas tardes que íbamos al río Para mirarnos sin decirnos nada Para querernos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo Te hablo Yo soy tan tuyo como tú eres mía Que ni la muerte habla de separarnos Dulce paloma de mi alma Sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía Mujer, niña yandina Mujer, niña yandina Mía, por siempre solo mía Mujer, niña yandina Mujer, niña yandina No, 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 no Muchas gracias